Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 26, nos dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no hizo al hombre para las enfermedades, Dios no hizo al hombre para el sufrimiento y el dolor, Dios hizo al hombre para que sea feliz como los pajaritos, como las mariposas, como los ángeles del cielo. Pero el pecado arruinó la felicidad en el huerto del Edén, por causa del pecado fueron expulsados, ellos tenían todo al frente, todos los animales tienen el alimento delante de la boca, el único ser que trabaja para comer es el hombre, todo eso vino por causa del pecado, y por causa del pecado vino la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, quiere usted tener vida eterna, apártese del pecado, agrade al Señor, reciba a Jesucristo y viva para Él. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.